...hoy visitamos una huerta que es un proyecto de vida... ...la ilusión de un agricultor de nuevo cuño... ...que posibilita a familias y particulares... ...el cultivar su propia parcela y poder disfrutar así... ...de alimentos sanos y naturales... ...en un magnífico entorno... ...estamos en Churriana de la Vega... ...en la provincia de Granada. Hola, soy José Luis Salamanca... ...pero me gusta que me llamen güí... ...el proyecto de la huerta nació hace tres años... ...y está ubicado en Churriana de la Vega... ...es una huerta ecológica que está dedicada... ...pues al cultivo tanto de frutales... ...como de plantas ecológicas... ...en lo que es la huerta tenemos distintas áreas... ...o distintos servicios... ...en donde una parte de ella la dedicamos... ...a lo que es el cultivo de huertos familiares... ...donde las familias cultivan sus propios productos ecológicos... ...y disfrutan de ellos... ...pensé en un proyecto en el que uniera... ...algo fundamental y es que yo me sintiera feliz... ...y que las personas que vengan a la huerta... ...y que estén cerca del proyecto... ...pues que se encuentren también y sean felices". En estos huertos familiares... ...se practica la agricultura ecológica... ...con cultivos programados... ...que permiten tener productos durante más tiempo... ...además, el riego por goteo en cada parcela... ...permite racionalizar el consumo de agua. "...tenemos también una zona dedicada a árboles frutales... ...en la actualidad tenemos unos 100 árboles... ...que están distribuidos en distintos bosquejos... ...ya manzanos, perales, ciruelos, albaricoques... ...melocotones, cerezos, almendros, pistachos... ...en fin, tenemos una amplia variedad de cada uno de los árboles... "...nosotros tenemos de nuestras plantas... ...pues aquellos frutos que nos gustan más... ...los guardamos para ser semilleros... ...ya que producimos también las plantas... ...la gran mayoría de las plantas... ...que utilizamos en las huertas... ...pues las producimos nosotros mismos... ...tenemos un espacio que se puede utilizar... ...por cualquiera de los hortelanos o por el grupo... ...para comer, para hacer barbacoa... ...para pasar tiempo con familia o con amigos". Los huertos familiares... ...nos permiten disponer de verduras y hortalizas... ...cultivadas por nosotros mismos... ...y además, hacer ejercicio sano... ...mientras contribuimos... ...al mantenimiento de la biodiversidad de la zona. Continuamos en Churriana de la Vega... ...en la provincia de Granada... ...donde estamos conociendo un proyecto... ...que permite la accesibilidad al cultivo de la tierra... ...en régimen ecológico a numerosas familias... ...queremos que sean ellos mismos... ...los que nos cuenten su experiencia... ...y nos muestren sus productos. "...soy Paco... ...estoy ya jubilado... ...llevo aquí cinco o seis meses... ...por lo tanto, esta será mi primera cosecha de tomates... ...es una experiencia muy gratificante... ...porque lo primero que hay... ...es que hay una tranquilidad tremenda... ...los hortelanos que hay en los demás bancales... ...son una gente extraordinaria... ...la verdad que es un ocio... ...más que trabajo... ...ahora tengo sembrados tomates... ...de aquí a diez o quince días... ...pondré pepinos, calabazas... ...y las fresas también que tengo sembradas ahí... ...que eso ya es para que los nietos... ...vengan y se deleiten con ellos". Entre las excelentes verduras y hortalizas de temporada... ...destacan las habas... ...que están ahora en plena recolección... ...y que tanta fama tienen en la zona. -"Yo soy Javián, soy hortelano en la huerta de Huís... ...y bueno, este es un espacio que aporta muchas cosas... ...no sólo la hortaliza, la fruta que uno se pueda llevar a su casa... ...o el cansancio que uno se lleva en el cuerpo después de venir a trabajar... ...ya que esto es un espacio social... ...donde mucha gente que se interesa por este tipo de productos... ...y de conductas, pues se reúnen... ...y casi todos los fines de semana sobre todo... ...aquí hay encuentros de familia, de gente que... ...que quiere cambiar sus hábitos y sus maneras de consumo". "...la huerta tiene gran variedad de productos... ...seguro la temporada del año podremos obtener unas cosas u otras... ...pero bueno, ahora mismo que se acerca el verano... ...pues lo que tenemos son varios tipos de lechugas... ...tomates, pepinos, que se han plantado ya... ...también tenemos habas, guisantes, acelgas... ...por lo que la oferta es bastante amplia". Productos de temporada cultivados por nosotros mismos... ...trabajo directo con la tierra... ...y esparcimiento con amigos y familiares... ...esos son los puntales de este proyecto... ...en el que cada vez hay más personas. ...y esparcimiento con amigos.